Estas lomas van a desaparecer y es nuestra responsabilidad, cuidado, porque este es el único lugar verde que nos estaría quedando en la ciudad de Lima como capital. A nivel de Lima metropolitana han sido declaradas cinco lomas como área de conservación regional, y eso equivale a un promedio de 117 parques de las leyendas, tenían su promedio de 2.000 hectáreas de lomas. Comenzaron a visar planos, dar costas y posición a través del crecimiento de traficantes que realizaron, entonces se ha perdido una gran cantidad de lomas. Ahora contamos con promedios de 1.700 a 1.600 hectáreas y cada vez la vamos perdiendo más. Si hablamos de lotes o la necesidad de una vivienda, aquí tenemos un ejemplo bien claro en el asentamiento humano de Lendel Manantial. Acá hay 300 lotes, ¿y sabe cuánto viven? 150. Como ya tienen título, ya tienen su agua y desagua, simplemente para negocio. Hay muchas personas inclusive de acá mismo que dicen, no, ¿para qué? Si es un cerdo. Pero realmente tienen que enterarse lo que hay, lo que realmente uno está protegiendo. Quizás no para mí, de repente para sus propios hijos de ellos. Porque acá si tú te vienes y comienzas a ver todo, encuentras muchas cosas. Pero si no tomas conciencia de que este es un espacio, no vas a poderlo conservar. Nos brinda un oxígeno puro, un oxígeno limpio. Lima es una ciudad contaminada, Villa María también. Entonces, y eso lo encontramos en las lomas. No todo, como le digo, es casa. Y lomas, pues es lo mejor que puede haber, ¿no? Es un espacio puro. Bueno, si las invasiones continuarían, sería la peor tristeza de la historia. Porque estaríamos perdiendo todo. Porque este es un pulmón. Y en una ciudad sin pulmón, un ser humano sin un pulmón no puede vivir.